Buenas frikis de Warzone, por aquí voy a dejar rapidito la clase del fusil de asalto FR a Panzer, que está fumigando ahora mismo. Le ponemos el láser FSS OLED con estos ajustes, estabilidad al apuntar, velocidad al apuntar con la mira, el cañón en Longboard de 600, estabilidad de retroceso y alcance de daño, el Harbinger de Bokacha. Con suavidad de retroceso y velocidad de balas, 60 proyectiles y como siempre la mira, que me gusta mucho, la SZ Recharger DX con estos ajustes. Así que, eso es el vídeo chicos, esa es la clase fuñegadora, para más contenido ya sabéis, dejadme por comentarios si queréis alguna clase más. Un saludo chicos.